Música ¿Qué tal? Dijo el nombre rutinario Mirar a la muchacha como besa su rosario Pide al cielo y suspira con su rezo diario Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio ¿Y qué tal? Salí a fumar a tu veneta Tenés cara de gasco porque la verdad te altera Tenés un perro feo, unos ojos de madera Y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera Mil frases me nacen, se esparcen los jazas Y solo puedo pensar en que me olvide el envase En base de que estar tranquilo que es algo que no me nace Dejo afuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze Lo que genera un desfácil a ganarse Me derrite la palabra, se deshacen patada De la enchuca, de la chupa, mi dedo De la enchuca, de la enchuca, de la incoherencia Me tenuce